Gamer, bienvenidos una vez más a otro Geek Access aquí en el canal, a otro podcast. Teníamos tiempo que no hacíamos uno. El último que hicimos justamente fue con alguien que está aquí presente. Nada más y nada menos que KidMyFree. Pero bueno, antes de entrar a las presentaciones, estamos aquí para hablar sobre los Game Awards. Del Dorito, Geoff Keighley. Y bueno, tenía ganas de volver a traer a la pandilla para poder hablar así de estas cosas. Porque es como lo que más nos anima. Hablar un poco de la industria y pasárnoslas bien. Así que bueno, bienvenidos chicos. Tenemos a mi izquierda, creo que esta es la izquierda, sí. A Raúl, Rabi. ¿Qué tal cómo lo llevas? ¿Ha imuteado? Excelentemente, bien. Sí, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Bien, bien, bien. Arriba de mí tenemos a Lucho Gusto, mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto a todos los que nos están viendo. No, la verdad que bien, bien, bien. Ya tenía ganas de hablar con ustedes de videojuegos y cositas. Y empezar a hacer como el balance del año. Sí, teníamos tiempo que no lo hacíamos. De hecho, esto va a ser más dedicado a los Game Awards. Podemos aprovechar y hablar un poquito de eso. Sobre a grandes rasgos lo que más nos ha gustado del año, el tema de jueguitos. Y arriba, a la izquierda, tenemos a KidMindFreak, quien me acompañó el otro día con el Geek Access sorpresivo de Deck Stranding 2. Así que nada, bienvenido con los Globos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No estoy bien. Estoy muy mal. Acabo de terminar Arcane. Por Dios. Dios mío. Qué obra maestra. Tengo el corazón roto. Empecemos de una vez. A ver. Bueno, de hecho, tras cámara, antes de empezar, ya andaba con el drama. Pero yo lo que estoy esperando es que lleguemos a la categoría de mejor adaptación. A ver qué más tiene que decir Raúl. ¿Cómo se llama? Pero yo lo que sé es que esa serie la quiero ver muchísimo en la segunda temporada. Pero bueno, estaba esperando que saliera completa. Ahora ya salió completa. Ya la puedo ver tranquilamente. En un solo tirón. Pero bueno, estamos aquí porque el otro día a Jeff Keighley se le ocurrió lanzar los nominados a los juegos, a la premiación de los Game Awards en sus diferentes categorías. Sus 29 categorías, por cierto. Y pues yo, como muchos de aquí, procedieron a reaccionar y además a hacer sus votaciones. Así que bueno, yo ya lo tengo todo listo para no gastar tiempo en eso aquí. Pero bueno, además que yo tengo ya subido eso. Y bueno, también creo que Raúl, tú dijiste que también eso lo hiciste. Ah, bueno, sí, con Kit, que lo hicieron en el Zump, ¿no? Sí, exacto. Eso. Sí. Entonces, bueno, eso como que nada, en la segunda parte vamos a estar hablando un poco de que nos han aparecido las nominaciones, que nos gustaría que ganara o que pensamos que va a ganar y esas cosas. Pero principalmente, el tema principal va a ser otro. Pero antes de arrancar con ese tema principal, que es la polémica de este año y de las premiaciones de los Game Awards. ¡Silson! ¡Silson! Ese es el polémico. Antes de eso, quería, bueno, justamente porque me dio la idea, Lucho, con lo que dijo del balance y tal. Pues me gustaría saber un poco, generalmente hablando, ¿qué tal este año jueguil para todos ustedes? Es decir, ¿qué cosas curiosas han jugado y qué es lo que más les ha gustado en cuanto a experiencias gamers se refiere a este año 2024? Raúl, te cedo la palabra. Porquería, porque este año decepcionante completamente. La industria va a un crash, los juegos cada vez más rotos y, o sea, salen y una porquería. Puro Concord. No nos sirven. Ahorita acaba de salir el Play Simulator y no se puede ni entrar al juego. O sea, no se puede, esto es una porquería, yo no sé por qué estoy comprando y compré un poco de vainas y yo no sé para qué las compré. Compré una Pro y los parches empeoran el juego. Ajá, ajá, totalmente. Entonces, bueno, no, pero hablando en serio, obviamente, en general tremendo año, de verdad tengo, es como está diciendo Kit, creo que lo dijo el, hace poco lo dijo. Es uno de los pocos años donde siento que he jugado muchos de los juegos que están nominados y estoy de acuerdo con su nominación en general. De verdad, ha sido en general un buen año, aunque yo sé, muchas veces hay que digerir, como dejar pasar unos años y decir, ok, el 2024 fue realmente un buen año y compararlo con otros años, como verlo desde afuera, ¿no? Pero dentro de este año, ahorita, ya casi en diciembre, en este momento, debo decir que me ha gustado mucho el año, varios juegos que juego que me han encantado, otros jueguitos que los tengo así como que juego de vez en cuando y todavía si están perfectos para esa ocasión. Por ejemplo, Tekken 8 es ese, para mí. También está, hasta nominado en varias categorías por ahí, creo que en la de pelea, no sé si hay otra. Multiplayer. Y entonces, multiplayer, ajá. Helldiver 2, hablando multiplayer. Entonces, hay muchos juegos que he jugado este año que me han gustado bastante. Sí, la industria tiene unos problemas, tal vez la cuestión de la, vamos a decir, ahorita las sorpresas que nos ha dado Xbox, que no han sido tan fáciles de digerir para la gente que de verdad estaba invertido en su... En su plataforma y en, vamos a decir, en su... Sí, en la plataforma en general, porque ahora no es solamente la consola, sino todo, ¿no? Todo es Xbox. O sea, como que hay cosas que me gustan mucho, como poder jugar en todos lados, pero hay cosas que no me gustan tanto, como que, ok, ¿para qué compro una Xbox? Me hubiera armado una PC, no sé, o no sé, algo así como que ya veo menos razón para tener una consola, a pesar de que yo soy muy consolero. Me gusta la experiencia de consola y ya lo he hablado muchas veces de que, por más que la PC se haya simplificado mucho, todavía tiene problemas, todavía hay un... La gente, no, ¿qué es driver? No, no, saludo al amigo Ángelo, sirve, pero yo no estoy de acuerdo con que, ay, ya los drivers se resolucionaron. No, hay mucha gente que sale un juego y en mi GPU no corre para el coño y me jodí, tengo que esperar tres semanas a ver si lo parchan. O sea, cosas así, en consolas usualmente no sucede eso, bueno, ahora pasa lo de la Pro, que el parche es roto ahí, no sé, pero son cosas que usualmente se mejoran y usualmente cuando salen los juegos no, por lo menos no tienes que enredarte con eso. Entonces, todavía sigo consolero, pero no me agrada el rollo de que, o sea, ya hay un... Donde de verdad voy a comprar la próxima consola de Xbox porque no es que voy a abandonar a Xbox, sino que a lo mejor vale la pena meter ese dinero en una PC y armar una PC, así sea de medio nivel, pero va a correr mejor que la consola y tienes otros ecosistemas que tienes acceso como Steam, etc. Entonces, eso ha sido como la mini crisis del año para mí, como que yo estaba muy, me gustaba mucho Xbox, me gustaba cómo estaba funcionando el sistema y lo que proponían y que se venían un montón de juegos exclusivos y resulta que ya no hay un coño exclusivo, entonces ya para, no sé. De hecho, Indy lo voy a jugar en Xbox porque va a estar en Game Pass, pero si no fuera por eso, me espero a la PlayStation Pro y va a correr mejor y todo. Entonces, son vainas locas así, pero en general, de nuevo, ya aterrizando todo, a mi opinión, muy buen año, lo he disfrutado bastante y bueno, a pesar de que hay gente que dice que no hay nada que jugar, yo no entiendo esa vaina, porque más bien a mí me... A mí me falta tiempo para jugar los juegos. No más los juegos este año, tengo juegos comprados que no he jugado como el Prince of Persia, por ejemplo, yo lo compré más o menos en el lanzamiento, no he tenido chance de jugarlo, a pesar de que me encantan los Metroidvania, de hecho he estado salivando por jugar un Metroidvania, pero como, bueno, se metió Metafor y otras cosas por ahí, que son bastante importantes, quería jugarlas antes, entonces no he tenido el chance, pero vamos a ver si ahorita en diciembre, enero, ya empiezo a pagar esas deudas, si se quiere. Te va a encantar, te va a encantar esos juegos. De hecho, yo quería enlazar ahí, diciéndote que yo también tengo un montón de juegos de este año que es como, no he tenido tiempo de compaginarlos, de hecho el Metafor lo estoy jugando apenas ahora, porque cuando salió, estaba en pleno Silent Hill y para mí el mes del terror es muy importante y quería, tenía muchas ganas de jugar el juego de Blooberting, que resultó ser un pepino cósmico a nivel de Super Horror, y era como que no voy a dejar jugar eso por Metafor. Y bueno, ya terminé este, terminé la Unwake, que también es un pepinazo cósmico, que por fin lo voy con todos sus DLC, la mejor forma de jugar ese juego es jugándolo completo, genial, y ahora estoy jugando Metafor, entonces como que no hay juegos, hay un montón de juegos. Que sí es verdad que hay otro tacho de juego un poco más mediocre, pero bueno, como todos los años. Pero sí es verdad, por ejemplo, Concord, yo creo que Concord fue la gran locura de este año, con diferencia, y a ver si eso sirve como un antiguo y después para que no vuelvan a cometer semejante cagada. Cagada. ¿Sabes? Mitidamente Concord, yo creo que eso es historia, o sea, como IT fue en su momento. Ya, totalmente. Pero igual no nos afecta porque si un juego sale y a la final tienes, o sea, primero el hype de ese juego era muy reducido, o sea, nadie aquí en, yo creo que era uno de los que más lo dependía porque el beta me gustó más o menos, pero no suficiente para comprarlo, era como que, si lo dan en plus a lo mejor juego un poquito más, algo así, ¿no? Yo creo que lo que lo mató fue el tema del wokeismo que se pasaron. No, yo lo jugué con ustedes. Ah, pero ni siquiera, loco, el juego, o sea, el gameplay era, para ponerlo en corto, para no desviarnos mucho, pero el gameplay era bueno en general. Algunos personajes no eran tan buenos como otros, entonces había un desbalance ahí. También como que la propuesta del juego no era extremadamente innovadora, y la única cosa era lo de cambiar personajes constantemente, que no te lo explicaban bien, y todavía eso no era, o sea, oh, ya hay que jugar con, porque la mecánica es que cambias de personaje todo el tiempo, o sea, no, eso no te vende el juego. Pero si tú puedes cambiar de personaje con H en Overwatch en cualquier momento también, cuando estás en la base. Sí, pero era como que el botín era como parte del diseño, era que tenías que estar cambiando, pero igual el tema es que, ajá, salió malo el juego, Sony lo retiró, whatever, o sea, eso no nos afecta a nosotros como consumidor, o sea, al menos que seas de esas muy pocas personas que de verdad estaban como que este juego va a ser lo máximo, y entonces, poca, este, tuviste una decepción. Bueno, pero se lo compararon físico. Es decir, a medias, ¿no? Porque, bueno, yo sé que esto ya es extender el tema o, digamos, hablar de otra vaina, pero a mí, o sea, yo creo que en parte no diría tanto que no nos afecta, porque ya venía como un burnout de este tipo de, tanto de juegos como servicios, juegos que son como insípidos o algo así, y yo creo que el caso de Concord fue algo que de repente, esta ola de juegos que estaban saliendo, de repente puedan incluso inducir a una especie de miedo, de repente, y que, Mariko, yo creo que nunca habéis visto un fracaso tan grande a nivel monetario de lo que sea y que de repente marque como un antes y un después en la forma de cómo las compañías están haciendo el approach para juegos al futuro, ¿no? Entonces, en parte, quieras o no, creo que sí nos afecta a la hora de ver menos, digamos, de estos juegos como servicio en los eventos que estaban pasando últimamente. Claro, era una saturación increíble de los juegos como servicio, como que ya basta. Y bueno, yo creo que esto es un putiflexión para que ya... Pero ya va, ahí, ahí, bueno, te voy a... Deja que Lucho, que no hay que Lucho no hablar. Sí, y yo creo que también, o sea, personalmente, para mí significó que ese fracaso es mi desencanto con Sony de los últimos, del último, desde el... Desde el... ¿Qué será? Más o menos después del showcase de... Donde presentaron Spider-Man 2021, 2021, 2022, tirando para ahí. O sea, que como que empezaron a comprar estos estudios sin tonizón, a decir, no, tenemos que hacer no sé cuántos juegos como servicio. Ah, sí, la locura. A tomar decisiones así, a lo loco, y empezar a... Y teníamos menos juegos de los que nos gustan a nosotros, o sea, de los que normalmente vamos a Sony, ¿no? Los single player, cinematográficos, o inclusivos juegos como Astrobot, que eso es Japan Studio, el ADN de Japan Studio está en Tiemazobi. Sí. Entonces, para mí sí significó como que, ok, que entiendan ellos que su fanbase no va a jugar cualquier mierda, para empezar. Sí, ya. Y, o sea, que no porque tú seas Sony, y seas, tenés velamente todas las consolas, o sea, la mayoría en las consolas de, como decir, de alta calidad, por decirlo, no me acuerdo cómo es que se le dicen, pero bueno, la de los gráficos tocho. Y no quiere decir que todos los juegos que saques, la gente va a tragar con esa vela y lo va a jugar y te va a lavar. O sea, ahí se comprobó de que eso no va. Entonces, espero que eso sea una señal para ellos de, ok, el showcase de 2023 de Sony fue horrible. O sea, que fueron los tal, los Game of the Series. Este año no hicieron showcase, pero hicieron este los play. Estuvo un poco mejor. Todavía les falta, pero ese, ese anuncio de cosas, al final del evento, es, coño, al fin, Sony, al fin, entiendes lo que queremos. Que por cierto, que por cierto, que por cierto, todo el mundo odiando ese evento, ese aspecto de play, a mí me gustó, porque tuvo muchas cosas que a mí me gustaron. Lo que pasa es que, no sé, todos querían que fueran 50.000 juegos como Yotei. A ver. Pero es que es eso, vienen desencantando, entonces como que, coño. Creo que ahorita la, 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 la gente se está, o sea, como que ya de verdad se está poniendo como dice en inglés. Es jaded, o sea, que se están poniendo muy así de que cualquier cosita ya es una porquería, ya no sé qué. O sea, no sé si es la saturación de eventos, o los trailers, o no sé. O están muy saturados de noticias y, 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 y un, y un influencer dice que es una porquería, entonces es una porquería también, eso pasa. No sé, no estoy diciendo que haya sido excelente, guau, pero creo que por mí hubieron varios juegos interesantes, más Yotei, etcétera, ¿no? Entonces, yo estaba contento, voy a decir, pero mira, lo que, nomás lo que quería decir rápidamente. Antes de que decida, es lo que decía con Kid, que lo hablamos el otro día, es que ya la gente tiene que empezar a cambiar las expectativas para este tipo de eventos. Claro, que eso es lo que es. Ya, ya es el tema del E3 y tal. Vale, se lo dejamos a Microsoft porque ya tiene ese verguero de compañías y ellos hacen anualmente su evento. Ok, ahí te puedes esperar porque, ajá, tienen ese verguero de estudios, algo tendrán que mostrar, pero los demás están en otra onda. Nintendo está en otra onda, Sony también está haciendo los Studio Play, o sea, si no te puedes esperar que todos los eventos que se hagan, sean la locura. Entonces, lleva la decepción. Pero sí es verdad que Sony nos debía, nos debía juegos, nos debía Astrobot, nos debía Gozos Yotei, o sea, eso lo debía porque estábamos, era, Ah, no, que viene ahora, Concord, ah, no, que viene ahora, Fair Games, ah, no, que viene ahora, el que ya se anunció oficialmente. El Faction. Cancelado. No, cancelado. Que te digo una cosa, el Faction, yo creo que todos los que haces a Servi que tenían contados ahí, creo que era el que más tenía sentido, porque tiene un fan base importante con de Astrobot y creo que podría ir bien. Será bueno para puentear un poco a gente al online, no necesariamente hacer un juego de servicio en la parte negativa, como que en la peyorativa de, ay, este, ¿cómo se llama? Como que parmeara a la gente, ¿no? O sea, si no, hubiera sido interesante haber jugado un juego online con buena historia, que de pronto, ay, vamos a jugar nosotros cuatro cooperativos y estamos ahí todos, uy, y papá, y de pronto sale un cinema ahí, y si dan, es que, cuidado, no sé qué, papá, y después otra vez, pum, o sea, como Last of Us online, ¿me entiendes? Hubiera sido súper cool, eso es lo que yo me imaginaba que iba a ser y ya no lo vamos a saber nunca. Porque supuestamente hay gente que probaron como betas internas y eso, y si era bueno, pero hasta ahí, eso es todo lo que vamos a saber hasta ahora, o sea, al menos que hayan leaks, cosas. Mira, y una cosita rápida, algo, y para de pronto cerrar el círculo y de pronto podemos volver a... Full circles. El... a mí me da miedo que, como dices, Keith, que de pronto, primero lo de la inversión, de que a la gente le dé miedo invertir más en la industria porque es muy riesgoso. No, sino también cosas como Alan Wake, que, ah, no, que todavía ya casi, ya casi está... Ya casi va a recuperar lo que se invirtió en el juego. What up? O sea, ese juego es buenísimo, ¿y por qué coño no está vendiendo? O sea, hay algo raro, bien sea en el... hubo problemas con el marketing... Yo no entiendo. No se vendió de la forma correcta, pero ese no tiene sentido que ese juego todavía no haya recuperado el dinero. Y eso me da más miedo porque son juegos de calidad, calibre triple A que, o sea, no, nadie... No, yo no, ¿para qué voy a jugar a la One Game? ¿Estáis locos? O sea, Alan Wake. O sea, este año tuve una segunda oportunidad con el Deluxe, con el físico y tal, que yo lo compré físico con todo su DLC y pues lo apoyé y lo jugué y demás. Así que quizás más gente como que... ¿vale? Pero sí es verdad que no sé por qué no tuvo tanto auge como se esperaría. Y después tienes 30 millones de registrados en Nicky no sé qué verga. En Infinity Nicky. Ah, bueno, pero una cosa no quita la otra. Yo me juego mi Alan Wake y también mi Infinity Nicky. ¿Cuál es el problema? Ah, sí, 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 claro. Bueno, obviamente free to play. Claro. O sea, igual en Infinity Nicky se ve interesante y no hay nada malo en jugar juegos free to play en lo absoluto. Que cada quien juega lo que quiere jugar. Si quiere jugar... Y hay juegos que tienen cosas buenas, otros malas. Por lo menos el Genshin en general ha sido una buena experiencia. No es que te están parameando todo el tiempo. Ahora, como juego, como servicio, los pulls, la vaina, obviamente. Pero en general, ¿cuánta gente no ha jugado ese juego y se ha entretenido? No, y te da una historia de calidad sin tanta publicidad de comprar nuestros pases de batalla. Sí, Mónico que, o sea, simplemente lo apuntillaba así como una puñita de decir, mira el interés que genera este tipo de juegos, con el interés que genera el tipo de juego que nos gusta a nosotros. Claro. Que se gasta en el verguero en plata, que no sé qué, no sé cuánto. Y la gente quiere jugar en el juego de móviles gacho. Sí. Pero bueno, yo quiero contar una cosa rapidito de lo que dijo Raúl con respecto al Xbox. En estos días, con el tema de si me compraba la Pro o me va a comprar la Pro, miré en la Xbox y dije, ah, si todo es una Xbox, ya tengo una Xbox aquí. Necesitaré mis series X. ¿Será que la venda o no la venda? Me puse a pensar así de repente y dije, mierda, ¿no? Me asusté con ese pensamiento porque siempre dije, tengo las tres consolas. Pero ahora dije, de verdad hace falta una Xbox y es como una tristeza pensar así. Lo que pasa es que yo, si tú vendieses tu Xbox y no puedes hacerlo, no hay problema. Yo lo invertiría más en la PC que en una Pro porque ya tú tienes la plataforma, o sea, las exclusivas de Play la tienes en tu Play 5. Si la cambias, si vendes tu Xbox y ya no tienes la Pro, obviamente hay exclusivas de Xbox que van a venir a Play, pero ya no vas a tener Game Pass. Bueno, el Game Pass es tremendo. Claro que voy a tener Game Pass. Ese es el tema, que voy a tener Game Pass aquí. Sí, pero te gusta jugar el móvil. Ok, pero vas a jugar ahí en el celular, o sea. Ese es el tema. Porque eres consolero. Claro, claro. Este, digo que para llevarle la... O sea, que no pierdas ese vértice de que si quiero... Para darle la razón a Phil Spencer, que yo ahorita en este momento tengo tres Xbox. Tengo tres Xbox. Tengo este, tengo las series y tengo el PC, es un Xbox también. Y si me ponen, me tientan, esto es un Xbox también. Pero por eso, que donde puedas correr Game Pass, ahí está más el rollo. O sea, de que, ok, vamos a jugar Indie antes de Play, por menos de 20 dólares o lo que vayas a pagar, o sea, dependiendo de tu región. No, es que mi más serie pertinente es gratis ya, porque yo tengo pagado ya el Game Pass. Exacto. Bueno, no es gratis, ya pagaste adelantado. O sea, tengo un código que estoy esperando que llegue el momento para alinearlo. Entonces, pero bueno, sí. Sí, este, pero bueno, este, entonces, la industria ha sido este año un poco un caos, pero sí es verdad. Hay pertenido sus cosas bonitas, sus cosas interesantes. Así que aquí, dime, porque claro, todas estas temáticas han salido de todo lo que dijo Raúl, que está bastante bien y me gusta, porque es verdad que hay que hablar lo bueno y lo malo del año. Pero aquí, ¿qué es lo que más te ha gustado del año y has disfrutado y lo que menos te ha gustado? Exacto. No, yo aquí para contrastar con el lado positivo, bueno, ya Raúl spoileó un poquito mi, ¿cómo se dice? Mi año gamer. Exacto, pero no, este año siento que ha sido brutal, por ejemplo, para mí en específico, con respecto a los géneros de juegos que me gustan, sobre todo JRPG, que son mi juego, o sea, mi género favorito, o los RPG como tal, este año ha sido una locura y he tenido, digamos, la fortuna de que creo que es primer año donde absolutamente todos los juegos nominados a juegos del año los he jugado, todos. E incluso hay otros juegos que he disfrutado muchísimo, muchísimo, pero demasiado, como lo que es el Yakuza. En este caso, tengo que decir, ahorita que he avanzado más, loco, el Dragon Age me está gustando lo suficiente para si hubiese sido cualquier otro año y hubiese estado nominado a los GOTY, entendería el porqué y siento que, o sea, que es bueno, quitando el hate que tiene por la escritura y por todas esas cosas. Y por el tema que debo de ser un Dragon Age al uso, pero bueno. Claro, pero te digo, en mi caso a mí eso es lo que me gusta justamente de esta entrega, porque no me gustaban los anteriores. Entonces, loco, siento que es un gran juego, o sea, verga, el año pasado ganó Ragnarok y este siento que tiene el mío, o sea, no solamente tanto gameplay, pero es más rico en combate, la historia incluso ha tenido sus momentos, claro, no tengo el mismo apego emocional a como tenía con God of War, pero sí tiene sus momentos espectaculares, tiene sus momentos, o sea, el juego como un juego de acción-aventura es brutal, o sea, es top tier. Que no esté nominado a los GOTY incluso, es como, en otro año hubiese dicho, coño, está bien. En este año, viendo los nominados, a mí en mi caso digo, está bien, o sea, ha sido tan bueno el año que hay juegazos que incluso no lo lograron, porque toda vaina que ha salido, por lo menos la mayoría ha estado excelente. Entonces, yo estoy muy satisfecho con este año, la verdad. Pero, Kid, ¿qué, qué, qué, qué? A ver, yo no sé si lo jugaste, pero, ¿qué crees tú que sería mejor? O sea, si quieres jugar una experiencia de dragones y demás, ¿qué es jugar Dragon Age Bailgar? ¿Puedo jugar Dragon's Dogma 2? O sea, porque yo le tengo unas ganas locas de jugar Dragon's Dogma 2 y siento que me va a dar un RPG a un buen aventura interesante con cosas bastante bien, sin ese apartado todo loco, respetando Dragon's Dogma como esencia, ¿no? Como es el 1 y tal. Sí, ¿no? Posiblemente sea brutal, o sea, yo no lo he jugado, ahora sí. El creador de personajes, tengo como 80 horas en eso. O sea, mis personajes de calabozos y dragones, yo me meto en el demo de Dragon's Dogma, lo creo ahí, le tomo un screenshot y con eso me hago el token del juego, pues. Es brutal. Pero como juego como tal, por eso, o sea, son juegazos. O sea, y ese es uno que tengo en la lista de que seguramente cuando termine Dragon Age, o sea, lo termino, tengo en cola que quiero jugar sí o sí el remake de Dragon Quest 3 y después seguramente me voy a Dragon Dogma. O sea, este año para los RPG ha sido una locura impresionante lo que ha salido. Los tres dragones, Dragon Age, Dragon Quest y Dragon Dogma. Exacto. No lo voy a pensar así. Y Like a Dragon al principio. Y Like a Dragon. El año del dragón, literal. Está bueno, está bueno eso. Ah, que por cierto, tú decías que cuando empezó el año que Like a Dragon, Goti. O sea, como que era tu juego, ¿no? Sí. No, y totalmente, o sea, y te digo, me siguen cantando y siguen top de juegos así, o sea, favoritos de lo que he jugado en el año. Puedo entender por qué no está nominado a juego del año y eso es una crítica que yo tengo como tal con toda la saga Yakuza. Que es como, siento que tienen un nicho en específico de que el juego es brutal, el juego es increíble, o sea, me encanta todo, pero no está pusheando nada como al siguiente nivel. Está en su zona segura, saben lo que hacen y te sacan entrega tras entrega cada año. Brutal, o sea, la historia y todo continúa excelente, me encanta, me fascina, pero como juego del año me cuesta, sabes, como calificarlo y decir, vega, esto está rompiendo esquemas de a nivel... Un spoiler. De todo, pues. Un spoiler rapidito, pero quizás fuera nominado como juego del año si no estuviera bala... Ah, virgen, mentira. Mira, me tienes que poner a mí. No, y yo sé, y si me tienes que poner a mí a elegir, Yakuza me hizo llorar y todo, imagina. Y para mí, Balas Atro merece más la nominación que Yakuza. ¿Ah, sí? Madre mía. Palabras fuertes de Kid My Fake. Si Yakuza tuvo que haber sido nominado fue en Yakuza 0, por ejemplo, o hacia atrás. Cuando salió por primera vez esos remakes y todo eso, ahí... O en Like a Dragon, lo que pasa aquí. O en Like a Dragon, el pasado. Pero es que ahí entraríamos en el debate de que es un juego de nichos que apenas ha crecido, apenas ya tiene la visibilidad suficiente como para estar nominado en dos categorías. Y ya para mí con eso me alegra el alma. Porque es un juego que hay que jugar. Exacto, totalmente. Es un juego que hay que jugar. Totalmente. Pero eso sí iba a ser a juego del año. Yo siento que eso tuvo que haber sido años atrás. Ahorita, no sé. Ojalá, bueno, ahorita que están las noticias por ahí, ¿no? Que se van a reinventar el motor y vaina. Y ojalá también con las mecánicas y eso le pueda dar una nueva vida. Ahora que tiene más fans, más... Como dice Lucho, ¿no? Que se está abriendo más, que la gente lo está conociendo más. Y que, no sé si el año que viene o el próximo de arriba, tengamos un Yakuza que te dices, coño, ojalá esté aquí. Pero ya con las nominaciones que tiene ahorita, yo estoy satisfecho. Igual, juegazo. Juegan esa vaina. Y tú, Lucho, para rapear aquí y continuar con las demás cosas, ¿qué tal el año? A mí me ha gustado mucho. Ha sido un año muy bueno para los juegos. O sea, específicamente, si te gustan los JRPGs, marico, desde el inicio de año, paca, paca, paca. O sea, yo me he jugado el Like a Dragon, me jugué el Persona Terri Loat, me jugué el Vision of Mana. O sea, que Vision of Mana, estamos hablando que es un juego clásico, JRPG clásico, muy bonito, muy tal, y no ha tenido la atención que debería tener ese juego, porque hay demasiados juegos. Ese otro juego que... En otra época estuviera vendiendo bien, pero todo el mundo lo va a ganar. En otra época, en un año donde los RPGs no hayan sido tan tochos, hubiese estado nominado de RPG, el mejor RPG. Quizás no lo gana, obviamente no lo va a ganar, pero nominado hubiese estado, porque es un muy buen RPG. Y si te gusta lo clásico, te va a gustar Vision of Mana. Y así mucho, o sea, demasiado. Luego tenemos el Juden Chronicle, tenemos el Dragon Quest III, el Metaphor, o sea, mucho. Si te vas a lo más nicho, tienes los juegos de Falcon, el East Nordics, el Trails. El Trails, también salió un Trails este año, ¿no? O dos, no sé, porque ya son tantos que... Sí, sí. O sea, ha sido una locura. O sea, yo no he parado... Más bien, tuve como un parón entre junio y... O sea, en verano y tal, que me puse a jugar Dota. O sea, me dio por ahí. Pero jugué demasiado, demasiado Dota. Bueno, Dota es jugar también, así que está bien. Sí, sí, está bien. Y hasta jugué el Pro Evolution, el Pez, el Winning Eleven, el Pro Evolution que está bastante... El eSports, ¿o qué? Sí, el... O sea, ¿cómo que se llama ese? Sí, Pro Evolution, el Pez. Es el que es free to play. Pero todavía eso sale como Pro Evolution o el eSports, no entiendo. ¿No era que eso cambió ahí? Es fútbol, se llama ahora. Es fútbol, esa verga. Es fútbol. Y fútbol, y fútbol. Lo que pasa es que en Japón le siguen llamando Winning Eleven y verga, por ejemplo. Pero, mira, es un año tan bueno, es de los años de que... The National Superstar Soccer. De que yo llego a esta fecha y me faltan muchos juegos tochos por jugar. O sea, yo quiero jugar el Silent Hill 2, quiero jugar el Dragon's Dogma 2. A diferencia de Raúl, que no quiere. Tengo algunos indies que no he podido jugar, como el Neva, como el... Mira, el Loreley lo empecé y me está encantando. Y ese puede para mí ser el indie del año. Pero no lo he terminado. Pero al otro también lo jugué y me encantó. O sea, es una locura, Américo. Y por fuera de esos, hay muchos más que tengo una lista que tú, que he escuchado por ahí de juegos muy buenos que ni siquiera están nominados ahí. Ah, ya le he dicho... Un juego que yo jugué, que es indie también, que está en Game Sword Impact, que se los mega recomiendo. Yo lo hubiera nominado, pero es que, maldición, Animal World es buenísimo, el otro, Malatro es buenísimo. O sea, es que es demasiado, Américo. Hasta los indies es una locura. Entonces, yo lo veo como que ha sido un buen año. Que no hay juego. En general, en los AAA hemos tenido sorpresas. El Zelda Iber 2, el Warhammer salió buenísimo. O sea, nadie se esperaba que ese Warhammer hubiese estado. La gente hablaba, Américo, me recuerda aquí a Xbox One, o sea, porque la gente está gozando con ese juego. Y si es verdad... Me imaginaba que iba a ser decente, pero no al nivel que terminó. Américo, y el nivel gráfico, esa verga. Yo sí, es verdad que, como dice, para nosotros que nos gustan este género, Américo, la locura. Yo me imagino a alguien que quizás le gustan más los shooters, por ejemplo, o otros géneros más mainstream, y quizás dice, verga, el año no fue tan bueno. Y está justamente con... ¿Qué metáforo? ¿Qué es esa verga? Final Fantasy, o el balatro, ¿qué es esa verga? ¿Sabes? Está cuando sepiro. Ese pensamiento. Y dice, bueno, el Wukong es el bueno, ese es el que debería ganar, porque es el tipo de juego que juega esa gente. ¿Sabes? Que solamente juegan los... Juegos en tercera persona, de acción, y aventura, y... O shooters. Entonces... Yo tengo un amigo justamente que él, por ejemplo, su saga de juegos favoritas es Uncharted, de las of us, God of War. Este... Más que todo, juego de tercera persona, cinemático y tal. Y... Cuando estuve de viaje ahorita en Colombia, que estamos hablando de juegos, y eso y vaina. Marico, yo estaba súper emocionado contándole, no, que estoy en el metáforo, que me quedé así picado. Y él más bien estaba como que, pero, o sea, no sentí esa misma emoción, porque en los juegos que le gustan no salió casi nada. Y el Wukong lo dropeó. Entonces estábamos hablando... A la verga, lo dropeó. Depende del contraste, pues. De... De eso, pues, de que todos te gusten. Sí, pero el Wukong no es facilito. O sea, el Wukong no es... Exacto. No es... No tiene nada que ver, o sea, no es ese tipo de juego, aunque lo parece. Pero no lo es. No es muy friendly. Entonces, bueno, cerrando mi comentario de eso, yo creo que es muy bueno. Creo que a nivel de... El desarrollo triple A se están empezando a ver los juegos. Pero sí es verdad que... Que si tú miras una lupa, a 2025 tú vas a decir, vale, el 2025 puede ser histórico a nivel de desarrollo triple A. O sea, como que los juegos tochos, tochos que marcan generación. Estamos hablando de... GTA 6, Stranding 2, el Fable, no sé qué. Los juegos que tú dices, maldición. Que se te van los ojos. Claro, oscuro. Que tiene... Que tiene un escopo. No, pero claro, oscuro, o sea, está bien. Pero no... O sea, es un juego de nicho en cierta forma que puede trascender. Puede trascender porque tiene valores de producción tal, pero es un indie. O sea, es un juego indie. Exacto. Pero estamos hablando de juegos que pueden cambiar y tal. Y también sale la Switch 2 y lo que pueda traer Nintendo. O sea, que puede ser un año histórico. O sea, de esos años que tú dices, marico, qué locura de año. Y este año fue locura de año. Este... Pero quizás el que gane, si gana Final Fantasy VII River, no le va a cambiar la vida a nadie. O sea, como que... No sé cómo expresarlo. Igual cuando lleguemos al Game of the Year lo podemos como que hablar un poco más. Pero... Pero es como si gana Astro Bot... Vale, el año que gano Astro Bot. Si gana... Eh... Qué sé yo, el Metáfor, el año que gano Metáfor. Pero... En el apartado mainstream, no es... No sé, no es como esos años como que más... No sé, igual estoy ya... Hablando tonterías, pero... es que... Como que yo creo que siempre hay... A nivel de desarrollo triple A, a nivel de desarrollo triple A, Metáfor no es mega triple A. No es triple A... O sea, es un triple A para Atlus, pero no es un triple A en... A nivel de plata eso no costó más de 70 millones, ni de coña. El más triple A ahí quizás es el Bucón y el Final Fantasy. Y el Final Fantasy todavía sigue siendo un juego de nicho, en cierta forma. Mainstream de nicho porque es una saga amada y tal, pero lo han jugado cuatro millones de personas. Es incompleto. No hay un The Last of Us, no hay un Halo, no hay una verga así como dice un Zelda, un Mario. Donde todos nos encontramos, donde todos los gamers de verdad terminan jugando, vamos a decir, más del 50%, no sé por decir algo. Entonces, eso es lo que falta este año y tal vez, y por eso es que yo en mi comentario dije, tal vez vemos en el futuro una vez que pase y lo vemos como desde afuera, a lo mejor el 2024 mucha gente lo va a considerar como un año no necesariamente malo, pero, o sea, más o menos, o sea, ¿me entiendes? A pesar de que hay juegos que nunca vamos a olvidar como meta por como falta el 67 River. Pero, es más que todo, como comunidad gamer en general, tal vez no tanto, o sea, ¿me entiendes? Y a pesar de que obviamente, por lo menos, ahorita estás hablando de los first person shooters, el Black Ops 6 es tremendo, o sea, es uno de los mejores Call of Duty que han salido. Sí. Al menos que Call of Duty es Call of Duty. Siempre el último Call of Duty es el mejor, no mentiras. No, el pasado no pasó eso. El pasado es horrible, lo que se dice es, la mayoría de las reviews y tal, es el mejor Call of Duty desde el 2019, marico, o sea, estamos hablando seis años, cinco años que no salió un Call of Duty decente, porque es eso, un Call of Duty decente. Cuando salió Cold War, o sea, el otro Black Ops, ¿no? No, es el Modern Warfare, el reboot del Modern Warfare, creo que es el primero. Pero el Black Ops 5 fue bueno, yo no sé, nosotros jugamos algo multiplayer, me gustó, y la campaña se supone que es bastante buena también. O sea, Black Ops en general ha tenido buena constancia de ser bueno, o sea, de que siempre es bueno, lo único, el más maloso fue el que no tuvo campaña, que creo que fue el 4, una vaina así, que tenía cuatro rayas y rar, rar. Sí, entonces sí, yo cerraría mi comentario de si es como que ha sido un año muy bueno, pero no hay ningún juego que cambie el game design, no hay un Elden Ring, no hay un tiro de quito. Perdona, 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 ¿cómo que no hay un Elden Ring? Mardicía. Hay un usurpador que es diferente, pero no vamos a hablar de eso que estamos adelantando, no lo sé, bueno, ya podemos como que encapsular eso, que la idea de Lucho es esa, que no hay un gran juego, porque no, no lo hay, hay un gran DLC, pero bueno, ese es otro tema. En fin, sí hay grandes juegos, pero no hay juegos que definan géneros, es lo que quiero decir, no hay un Maldú G3, no hay un Maldú G3, por ejemplo. Ok, eso es un juego relativamente de nicho, pero rompió el nicho, igual cuando salió el Elden Ring, era un nicho, y rompió el nicho y todo el mundo estaba jugando el Elden Ring, o sea, eso faltó este año. Aunque tengo una cosa, bueno, quitando ciertos elementos de Final Fantasy que no me gustaron, pero la mayoría sí me gustó, creo que sí me gustaría que ese género se fuera como por ese camino también. Sí, pero ahí podemos entrar a hablar de Final Fantasy, o sea, Final Fantasy VII Rebirth no inventa nada, o sea, el mundo abierto tipo Movisoft, o sea, el diseño del juego es más tradicional, no está inventando nada, que a nivel de... es donde viene la cosa, pues de que... por eso hacía para gustos, o sea, para uno que le encanta el JRPG, brutal, o sea, un año como este no se veía desde hace años, yo creo que desde la época así del Play 1, o sea, que tú veías tanto JRPG rompiéndola y saliendo unas locuras, este año estamos volviendo a eso, exacto. O sea, dentro de JRPG, exacto, triple A, triple A, medio AA como metáfora, auténticos como el Unicorn Overlord que tiene un 90 y está nominado. Ahí está. Oh, sí. Sí, sí, sí. No, no, este año en eso está muy bien, o sea, Japón se lució este año. Pero bueno, este, para encaminar un poco más la temática, que bueno, que es un año más o menos ahí con altos y bajos y demás, bueno, ¿qué quiere decir Raúl? Nomás para cerrar también, para comparar un poquito, estoy seguro que el año que viene la gente va a estar más, van a haber más juegos de rompedores y por eso es que vamos a ver después de los 24 como que no estuvo tan bueno porque el año que viene Jotay de una, pum, y posiblemente, quién sabe, otra cosa de Sony. Bueno, Jotay, 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 Jotay como rompedor no lo pondría. Jotay te lo puedo discutir, te lo puedo discutir. Jotay, Jotay, eso sí, si queréis, eso lo hablamos cuando hablemos de la categoría este de los más esperados. Pero lo otro que quería decir, bueno, ya no, para no mencionar tantos juegos, la Switch 2 y la Switch 2 Nintendo, la otra vez que sacó la Switch 1, Breath of the Wild, Mario, no sé qué, entonces de pronto ahí tienen mínimo, mínimo un Mario 3D listo, ya estoy seguro con la Switch 2 o cerca del lanzamiento de la Switch 2 se viene un Mario 3D nuevo como Odyssey, o sea, eso se vi, es obligado, o un Donkey Kong 3D o algo así, no sé, pero va a ser algo potente, o sea, va a ser lo que te va a decir, tengo que tener ya, tengo que tener la Switch 2 ya. Entonces, Nintendo va a tener ya un GOTY, ya yo creo que una de las posiciones de GOTY del 2025 va a ser ya. No, pero el problema es lo que dicen la gente, el año donde salga GTA 6 ganó el GOTY, ya está. Ah, bueno, pero marico, o sea, es una locura de juego, marico. Yo a GTA le doy mínimo, 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 diciembre del año que viene y si es que no se retrasa que yo digo que ese año se va a retrasar sí o sí. Si sale diciembre, lo ideal sería noviembre como que, ¿qué es la verga? Call of Duty, ¿qué es la verga? Así sacando pecho ahí. Ajá. Te imaginas lo coñazo de Call of Duty GTA. No, papá. De hacer una guerra. O sea, 2025, vamos a ver. 2025, Yo te voy a decir algo, uno de los juegos de nicho que yo le tengo fe, bueno, es que podemos hablar, sí, vamos a esperar a que lleguemos a lo más anticipado. Exacto. Vamos ahí. Absorto porque ahí tengo milísticas. Tengo milísticas. Absorto porque ahí vamos a ver lo que nos da George Killy y además lo que queremos nosotros aparte, ¿no? Así que bueno.